Con dos plátanos y dos huevos, haz este desayuno súper rápido y fácil. Para iniciar con esta receta vamos a necesitar dos bananas. A estas les retiraremos las cáscaras y luego pasaremos a cortarlas en rodajas pequeñas. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira, pasamos a colocar las bananas en un bol y luego le agregaré dos huevos. También le agregaremos 160 mililitros de leche, una cucharada de azúcar y por último una cucharada de vinagre blanco. El vinagre blanco le dará un toque especial, así que no dejes de agregarlo. En este momento pasaremos a agregar todos los ingredientes a la licuadora. Lo dejaremos licuar por un minuto hasta que se mezclen bien. Ya pasado el minuto lo retiramos de la licuadora y lo agregaremos en un recipiente más grande. Lo siguiente será agregar 150 gramos de harina de trigo. También agregaré una cucharadita de sal, una cucharada de polvo para hornear. Ahora pasaremos a removerlo muy bien hasta que no tenga grumos. Pasamos a la estufa y en una sartén agregaré una cucharada de aceite, luego lo esparciremos muy bien por toda la sartén. Ahora continuaremos agregando la mezcla en la sartén, así como yo lo estoy haciendo. Le daremos un tiempo de cocción de 3 minutos por cada lado, es importante que el fuego esté lento. Ya cuando tengan burbujitas arriba, eso quiere decir que están listos para darle la vuelta. Como pueden ver esta receta es súper deliciosa y económica. También es muy fácil de preparar. Vamos a hacer este paso con la mezcla restante, recuerda que es muy importante que el fuego esté bajo, para evitar que se nos quemen. Chicos hemos realizado unos ricos panqueques ideales para el desayuno. También le puedes agregar sirop de miel, o el sirop de tu preferencia. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!